No caigamos en la tentación que nos plantean los malvados, de tenernos llenos de miedo y de alejarnos de lo que debe ser normal, que es una vida ordenada, pero al mismo tiempo alegre. Yo recuerdo que cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre al segundo día o el tercer día, el presidente George Bush estuvo en la ciudad de Nueva York sobre los escombros, con un megáfono en mano, dijo, hablando a los bomberos y hablando a los policías y a todos los rescatistas. Estamos aquí, el mundo, yo les escucho y el mundo también les escucha. No caigamos en la tentación de paralizar nuestras vidas. Continuemos. Los malvados, los malos, los perversos quieren que dejemos de vivir, que dejemos de respirar. Hagamos lo contrario. Hagamos un esfuerzo por vivir con alegría, con sana alegría los carnavales en el Ecuador. Sí, hay que ser prudentes. No es momento de pensar cuánto vamos a disfrutar en el carnaval solamente. Es cierto eso. Es también momento de pensar como país hacia dónde estamos yendo. Cómo podemos ser parte de la solución de los problemas. No es solamente asunto de los gobiernos. Es también asunto nuestro. Esto del carnaval dinamiza la economía de Girón. Esto del carnaval devuelve el optimismo posiblemente a la gente. Así como cuando la selección triunfa y todos al segundo día vamos a trabajar alegres. Entonces, celebremos el carnaval con alegría, con sana alegría y el día martes, que ya volveremos miércoles, que volvemos a todas nuestras actividades, volvamos con toda la alegría. Ojalá este tan cacareado, yo siempre digo cacareado, tema del turismo en Girón se vuelva realidad y el carnaval es un buen momento para hacer de Girón un lugar turístico, un lugar al que vamos a ir. Si nosotros no demostramos a los demás que vale la pena estar en Girón, ¿cómo queremos convencerlos a los demás de que vayan a Girón? Celebremos con nuestros hermanos, con nuestros paisanos, con nuestra familia, con nuestros viejos amigos. En nuestra tierra, en esa tierra que nos parió, hagamos del carnaval un momento para celebrar la vida.